seguimos haciendo reacciones gracias por estar ahí gente y el apoyo a toda la comunidad con todos sus votos bueno ya reaccionamos a casi todas ahí quedaron unas cuantas así que sigan votando ya seguimos reaccionando vamos a probar a ver si no sé si va a estar este tema o no que creo que no pero bueno vamos a probar un tema de los beatles hey bulldog un tema de creo que el disco no me vuelve no no me acuerdo del disco que estaba este de este tema que tiene tantos que bueno vamos a verlo y vamos a reaccionarlo entre todos a mí este tipo de grabaciones antiguas en estudios míticos me enloquecen por el sonido así que vamos a tratar de escuchar a ver cómo suena esto el sonido que tiene ese piano escuchen esto porque es una obra de arte sigue la canción que sea bulldog no es una de las canciones que que a mí me la pidió un suscriptor lo votaron un montón entonces la voy a reaccionar es una canción que está muy buena y bien rockera y tiene combinaciones de voces pero hay muchas otras que tienen un para a nivel sonido superiores pero vamos a escuchar este instrumental escuchen el piano como está grabado es una hermosura que se saque los audífonos chiquititos esos que tiene lo tira a la mierda y busco un parlante un poquitito más grande escuchen esto bien que se saque los audífonos chiquititos esos que tiene lo tira la mierda y busco un parlante un poquitito más grande escuchen esto bien porque esto es esto es escuela esto es como digamos yo haría un disco así ahora y la rompería de strokes es una cosa parecida en el sonido buscó la analogía buscó ese sonido sucio ese sonido digamos escuchen lo que es las tomas de las voces en esos micrófonos de los 60 totalmente distorsionadas no pero con un toque especial esta canción escuchen los paneos la batería de ringo como suena es un baterista de la puta madre ringo es increíble increíble como toca la batería yo no sé si ustedes lo vieron en vivo alguna vez pero si no dense el gusto como manejaba el charles ese tipo a unas manos pegándole así como diciendo toma 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 y la rompía la batería la rompía era un baterista de la puta madre y mira que es un tipo de los que menos brilló en la banda no porque nunca canto un tema y estaba ahí atrás pero para mí era un musicazo no un musicazo pasa que tenía tres monstruos que bueno entendés pero estaba a la par estaba ahí con ellos vamos a seguir lo que tiene esto también la toma de voces son súper tomando muchísimo los armónicos los matices los agudos son digamos voces muy penetrantes no y te la panean no a los costados de cada cosa fíjense que están un poquitito más arriba no está en el medio de la grabación están un poquitito más abiertas pero no llegan a estar paneadas es un recurso espectacular se usaban mucho en los sesentos escuchen el bajo que hace de forma carne escuchen los agudos acá no no son monstruos loco son monstruos esa rotura en esos agudos loco con ese rock and roll con un piano atrás que le da esa fuerza porque escuchen el piano de atrás que está siempre presente aparte de las guitarras no que le daban ese toque bien rockero pero el piano le da un toque hasta que a este tema espectacular escúchenlo de atrás y la batería que mete ringo y los bajos que mete polga increíble 10 gota el piano yo gota me como tocaban todos los locos como quedaban con esa púa este loco mirá a un rickenbacker ahí escuchen lo que son estos tonos de estos coros loco son celestiales porque no pueden estar mejor no pueden estar mejor hecho yo no sé cómo se pueden haber juntado y hacer tantas canciones buenas y todas están bien construidas eran tres monstruos bueno cuatro el bajo 12 las voces no 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 acá se van a la mierda you can talk to me no 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 sí Dale Paul, dale Paul, le coselo, como le daba al ojo, te dices. No voy a decir mucho porque esto es todo lo que está bien en la música, es impresionante, muchachos. No, no voy a emitir ninguna, no voy a decir nada a esta gente porque no se puede decir nada, está todo dicho la gente, capos. A ver si me dejan subir nomás para que lo escuchen y lo gocemos un poquito entre todos porque esto va a ser una huevo de arte. Arrivederci gente, le tiré varios temas hoy día así que no se pueden quejar. Ahora como termina de grabar esto